Hola, buenos días, buen lunes para todos. ¿Cómo pasaron sus fines de semana? Espero que bien. El mío estuvo bastante corridito, fui a la expo, la pasé genial. Lamento muchísimo las chicas que no se comunicaron conmigo. Natalia sí se comunicó, pero ya tarde, por lo cual, Nati, como te dije, en septiembre hay otra expo y la entrada va a ser para vos, ¿sí? Bueno, les cuento. Miren qué linda pulserita. Me la mandó Haz, una amiga mía de 9, 10 años. ¿No? 10 añitos tiene el Haz. Gracias, Haz. Mirá, ya me la puse. Aparte el rojo es contra la envidia, así que me queda preciosa. Bueno, les cuento. El video de hoy se me ocurrió hacer campanas de viento, atrapasueños o como lo quieran llamar. Y descubrí que necesitamos un elemento que haga ruido y después lo demás puede ser decorativo, ¿sí? Entonces, hice tres versiones distintas con tres elementos distintos. Hoy más que explicarles cómo lo hago paso por paso, les voy a mostrar los elementos que usé y cómo los compagine, ¿sí? Bueno, me voy a poner los anteojos, si no, no veo nada. Ustedes ya saben. Ahí empezamos. Miren. Primero busqué cosas que hagan ruido. ¿Qué encontré? Vidrios. Vidrios que se los debo a mi amiga Mirta Ovejero. Miren qué lindo que suena. Vidrios. Mirta me los hizo de un vitrofusión que dan divinos. Vidriecitos. Cosas en desuso. Cucharitas de bronce. Llaves. Las cuales decoré. Le puse unas piedritas. O lo que fuese. Las pinté con aerosol. Con colores distintos. Usé llaves. Se pueden usar cuentas de madera. Se pueden usar todo lo que encuentran. Uno lo hice, ¿saben con qué? Miren, les voy a mostrar acá. Piedritas adentro de una bolsa. Busqué aros viejos. Que me sirvan para acomodar, para adornar. Porque la imaginación, en este caso, va a ser muy de ustedes. Y con todo lo que tengan en casa perdido. Otra de las cosas que utilicé son pulseras. Esas pulseras de metal que por ahí ya no usan más. Esto hace mucho ruidito y queda muy lindo. Ahora lo van a ver. Y necesitan algo para la parte de arriba, ¿no? Entonces, para la parte de arriba, o sea, para la cúpula, vamos a decir. Pueden usar varias variantes. Por ejemplo, cidís. Cidís, que los limpian, los decoran como quieran. Y después, con un clavito en caliente, lo agujerean para pasar la cinta, ¿sí? Frascos. Frascos vacíos, que también los decoran, le hacen agujeritos y también le sirve para la base. Mandalas de madera, ¿sí? Que también usamos los agujeritos para las bases. Y miren qué buena idea también. Una jaulita de metal, de la cual, de todos los agujeritos, vamos a sacar los hilitos, ¿sí? Entonces, necesitan algo que haga ruido, algo que decore y algo para la base. Ahora les voy a mostrar cómo yo lo hice. Tanza. Esta tanza que yo encontré es muy gruesa. Pero si encuentran más finita, está bien, mejor todavía. Yo me arreglé con esta, que es la que encontré. Es lo que van a necesitar. Tanza y cintas, ¿sí? Bueno, les voy a mostrar el primero. El primero lo hice con unos tubitos. Miren, cómo suena, ¿sí? Porque el sonido es importante. Estos son tubitos de aluminio, a los cuales mi esposo me hizo los agujeritos con la agujereadora. Y le agregué la maderita, los cuales crucé, le hice un decoupage, perlitas, cintas, que las pegué de abajo. Y quiero que miren, desde abajo las pegué. Y acá le acomodé la florcita y le hice el centro, para que se me enreda todo, para que lo que hace el ruido es este centrito. Y por último, una florcita con un molito. Este lo hice así, súper romántico, puede ser para la ventana de una niña, para lo que quieran. Este es el primero. Vamos con el segundo. ¿Qué utilicé para el segundo? Miren, este no está terminado, lo voy a terminar con ustedes. Utilicé un vasito de yogur, el cual lo pinté, le di bastante fuerza. Le acomodé una pulsera, se lo pegué. Entonces, de la pulsera, como tiene agujeritos, enganché las tanzas. Lo adorné con florcitas. Y miren, con este usé las llaves, ¿sí? Las llaves y las pulseras. Y por último, una campanita. Es otro sonido, pero que también hace mucho ruidito. Entonces, vamos a acomodar acá, las dos que me faltan para que vean la idea. Miren, agarré una pulsera. Con un alambrecito enganché la llave y la voy a enganchar en la tanza. Necesito que esta sea más corta, por lo cual, paso por la tanza y la tanza la voy a volver a enviar del mismo lugar que la saqué. Entonces, ahí voy a anudar. Esta me va a quedar arriba. Necesito algunos arriba, algunos abajo, ¿sí? Entonces, acá anudamos. Después, necesitan cortar todas las tanzitas para que las disimulen, queden cortitas, ¿sí? Anuden bien, doble nudo. A ver. Todos estos trabajos, si están al aire libre, le pueden dar una manito a barniz para protegerlo. En este caso, tanto la base. ¿Ven? Ahí va quedando. Y por último, me queda una por acá. Tanto la base, perdón, que me interrumpí, como la... Acá va el otro. Como las llaves. Yo los pinté con acrílico, con sintético, con aerosol, por lo cual, no necesita ninguna protección. Pero los demás, sí, necesitamos protegerlo con barniz. ¿Sí? Esto va acá y esta va enganchadita acá arriba. Entonces, los hice más cortitos, los cuales van a sonar juntos por arriba. Entonces, son dos hileras de llamador, dos hileras de sonido, ¿sí? Que se van a chocar entre sí también. Vamos, miren. Y ahora, ¿qué tienen que hacer a esto? Uy, se me salió una llave de... Una de las... Se me descolgó esto. ¿Ven? Acá va. Esta va acá. Porque aparte, al no tenerla, pierdo el peso, ¿sí? Ahí. Esto es paciencia. Les estaba contando a mis amigas que este video me costó mucho. Me costó mucho porque no es tan cortito. Y sobre todo, lleva mucha preparación. Pero una vez que ya tienen todos los elementos listos, les va a quedar perfecto. No se asusten. Es tener todo preparado. Pinten las llaves, en este caso. Pónganle florcitas, lo que quieran. Y después, una vez que tengan todos los elementos listos, ahí empiecen a armar. ¿Sí? Pero tengan todo listo en la mesa. Algo que haga ruido. Algo que adorne. ¿Sí? Acá está. No se olviden después de cortar con mucha prolijidad las tanzas sobrantes, ¿sí? Que acá, ahí está. Bien. ¿Sí? Entonces, cuando terminan de agudar todo, de agudar todo prolijamente y que les quede prolijito, así, cortamos todas las tanzas sobrantes. Ahí. Búsquenme el lugar para ponerlo. Ahí suena. Y por último, el vidrio suena muy lindo. Miren. A este lo hice con un mandala de madera, que todavía lo tengo que pintar, y le puse unas cuentas de madera y unas llavecitas acá adentro. Entonces, todavía ruido no hace, como a mí me gustaría. Entonces, ¿qué le voy a agregar? Voy a utilizar el centro del mandala, en este caso, acá. Uno, dos, tres, cuatro. Y voy a pasar estos vidrios que les puse cinta para que hagan ruido. Entonces, necesito uno, acá. A ver. Ahí está. Lo vamos a agarrar por acá. Y lo voy a anudar, el primero. Traten de que les quede parejitos todos. El primero va a marcar y después ya a los demás le tienen que quedar todo más o menos a esa altura. ¿Sí? Acá ven, uno. Este trabajo es totalmente un reciclaje de todo, todo lo que tengan en casa. ¿Sí? Guarden todo. Chapitas. Los he visto hacer con chapitas y queda muy, muy bonito también. Chapitas. Llaves quedan bárbaras. Tornillos. Lo que encuentren. Vayan guardando todo lo que encuentren. A ver. Acá me tengo que medir. Este es este. Voy acá. Ahí está. Para que más o menos choque, ¿sí? También lo voy a anudar. Obviamente que ustedes los hacen con mucho más tiempo que yo. Entonces lo van a ir haciendo perfectamente. ¿Sí? Pero quiero que vean la idea. Ahí está. Dos. Y tiene que ser algo siempre parejo. ¿Para qué? Para que no se nos... No se nos... O sea, no se nos tuerza la base de arriba, ¿sí? Tiene que haber peso parejo. ¿Sí? No olviden eso. Yo ahora lo estoy haciendo muy a ojo. Después seguramente lo voy a acomodar. Y como siempre les digo, el lunes que viene les voy a mostrar el video con todo terminado. ¿Ven? Y por último, uno más. Acá. Es un trabajo fácil, lindo. Sí me causó problema el ver cómo lo ataba. Que ahora les voy a mostrar un tip chiquitito. Porque fue lo que más me causó problema. Estuve casi dos horas para tratar de encontrar la solución hasta que la encontré. Bueno. Acá le puse una... Ahí suena. ¿Sí? Y esto tiene que estar parejito. Ahí está. ¿Ven? Y acá tienen color y sonido. Bueno, les quiero mostrar otra cosita más. En los agujeritos de los mandalas, en especial de madera, o en los idis, tenemos que poner una travita. ¿Sí? Acá. Yo puse una... Una cuenta de collar bien grande. Y le hice un nudito abajo y un nudito arriba. Porque si no se me movía. Me volví loca. Hasta que me viven que era tan simple la solución. Como una cuenta grande con un nudito. Para que esto no vaya ni para arriba ni para abajo. ¿Sí? Y esté fijo. Ahí está. Bueno, por último, no olviden barnizar y pintar. ¿Sí? Todo a gusto de ustedes. Entonces, tienen un llamador con tubitos de aluminio. Un llamador con billecitos. Y un llamador con llaves. ¿Sí? Todo totalmente... Este es totalmente reciclado. Este es el que menos suena. Pero me imagino que cuando haya viento va a sonar más. ¿Sí? Es un sonido más tenue. Y por último, les quiero mostrar para una de las chicas que me preguntó cómo usé los tutores que hice en un video anterior. Hay una chica que me dijo, uy, quisiera verlo como quedan terminados. Ahí está. Esta es una maceta que reciclé, que estaba rota. Y le agregué que hay muchos videos de esto para hacer macetitas. Tendrían que chusmear y encontrar alguno. Bueno, el video de hoy les vuelvo a repetir. Es simple si tienen todo, todo armado de antemano. O sea, busquen en su casa restitos, cositas de metal, vidrio y vayan pintándolo y adornándolo. Una vez que ya tengan todo lo que quieran usar, ahí comienzan a armar. Van a necesitar una base, una parte de arriba, como puede ser un frasco o lo que fuese. O un mandala, les vuelvo a repetir, un mandala o un CD, un CD queda genial. Porque con una agujita caliente esto lo agujerean. Recuerden de hacer cuatro, seis caídas o ocho. Cuatro más cortas, cuatro más largas. Siempre parejo, para que el centro les quede parejito, parejito, parejito. Bueno, espero que les haya gustado, que lo hayan entendido. Si no es así, me preguntan, trataré de explicarles. Pero bueno, la esencia es la siguiente. Tanza, una base y cosas que hagan ruido. Y después mucha, pero mucha imaginación. Les cuento que a las llaves les puse florcitas. Pueden ser así, pueden ser de las de papel. Usé brillitos, lo que encuentren, lo que tengan en casa. Es cuestión de usar la imaginación. Algo que haga ruido, algo que adorne. Bueno, queridos amigos, un beso grande. Nos vemos el lunes que viene con un nuevo video. ¡Feliz semana!